¡Suscríbete! La verdad es que una opción fresca, una opción diferente, propuestas diferentes, pero sobre todo con una actitud de servicio y sobre todo con la actitud de escucharnos y sobre todo de defendernos, ¿verdad? Es lo que me dice la gente y confía en nosotros y cada día se van sumando más voluntades. ¿Cuál sería el tema ahí? Qué bueno que me preguntas eso porque dentro de las propuestas que tenemos, una de ellas tiene que ver desde luego con el cuidado de nuestro medio ambiente, que desafortunadamente se ha habido afectado en muchas aristas, entre ellas la tala inmoderada, sobre todo la sobreexplotación que se tiene también de los recursos naturales, en este caso del agua potable. Y bueno, lo que vamos a hacer como propuesta nosotros son diferentes aristas que vamos a atacar este tema. Uno de ellos es la reforestación, tenemos que hacer una reforestación masiva en todo el municipio, para eso tendremos que ponernos de acuerdo con los dueños de los predios, junto con el gobierno del estado y el gobierno federal, para generar los recursos necesarios junto con el municipio para empezar a hacer campañas de reforestación en todas las partes. Esa es una, la siguiente, nosotros tenemos que implementar un programa para realizar pozos de absorción, estos pozos de absorción tendrán que ser ubicados, desde luego en el llano de Zapotlán el Grande, esto también con el apoyo de la agroindustria que también le están apostando a este tema, sobre todo para recargar nuestros mantos friáticos, porque desafortunadamente ahora con tantos pozos de extracción de agua para riego y para agua potable, pues han ido disminuyendo y todavía se ven más perjudicados porque no tenemos bosques, si no llueve, entonces queremos recargar los mantos friáticos para que poco a poquito la ciudadanía no se vea afectada en este tema. Asimismo también nosotros lo que queremos hacer para el cuidado de nuestro medio ambiente es hacer represas en cada uno de los arroyos o barrancas que los afluentes van a dar a la laguna de Zapotlán el Grande, con esto queremos nosotros que todos los sedimentos que al momento de que llueva y estos sedimentos provocados por la oración, erosión, perdón, no lleguen a la laguna de Zapotlán, y con esto evitar que se siga asolvando, dejando los sedimentos ahí y también desde luego tendremos que tragar la laguna, para eso tendremos que ponernos de acuerdo con el gobierno del estado, para que nos preste las dos máquinas que tiene de dragado y estas puedan ser utilizadas de manera oportuna. ¿Y qué vamos a hacer con los sedimentos que vamos a sacar de ahí? Bueno, esos sedimentos los vamos a colocar en las partes más bajas de la laguna, estoy hablando concretamente de sus playas, para elevar los niveles de tierra y esto evitar que la laguna conforme se vaya asolvando y vaya creciendo, deje de invadir aquellos terrenos en donde la gente los utiliza para sembrar maíz o para plantar aguacate o para cualquier otro producto, ¿verdad? Inclusive alfalfa, entonces queremos utilizar ese recurso también de esa manera. También queremos fortalecer la Fiscalía Ambiental Municipal, nosotros lo que queremos es hacer un convenio de colaboración y concurrencia con la Comisión Nacional del Agua y con la Profepa, para que nos manden dos agentes de cada una de sus dependencias, un agente de cada una de sus dependencias, desde luego sus honorarios tendrán que ser pagados por este ayuntamiento, ya que desafortunadamente el gobierno federal que tenemos en la actualidad no le inyectó recursos ni a la Profepa ni a la Comisión Nacional del Agua y es por eso que vemos la deforestación y sobre todo el uso irracional del agua que tenemos, porque nadie en vigila, ¿no? También nosotros lo que queremos crear es la Policía Ecológica Municipal, esta policía va a estar dando sus rondines, desde luego en la periferia de la Laguna Zapotrano Grande, verificando que la gente, desde luego, no contamine sus aguas con basura o cualquier otro químico que nos pudieran dañar ahí y, desde luego, también evitar que la gente siga arrojando a la Laguna Escombro y, con esto, desde luego, proteger nuestro nuevo ambiente y, desde luego, también que esta Policía Ambiental recorra todos los límites territoriales de este municipio para estar vigilando tanto la flora y la fauna de este municipio. Sí, mira, la verdad es un problema que nos preocupa aquí en el municipio de Zapotrano Grande, pero que vemos que es un problema que, lejos de solucionarse, va incrementando, porque la inseguridad no solamente está ya en la puerta de Zapotrano Grande, se encuentra en todo el país y, desafortunadamente, pues tenemos estados vecinos que la sufren, inclusive más que Jalisco, estoy hablando concretamente de Colima, estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de Zacatecas y, bueno, y Guerrero y entre otros estados que, la verdad, están todavía peor que nosotros, pero para allá vamos. Y si nosotros no actuamos de manera responsable y rápida, pues nos va a alcanzar. Nosotros tenemos una academia de policía, tenemos la oportunidad de tener esta escuela de policías, pero que, desafortunadamente, estos malos gobiernos... No me cabe a mí a la cabeza que, teniendo la escuela de policías aquí, pues no tengamos suficientes elementos policíacos, sobre todo, más preparados, que tengan, desde luego, las herramientas necesarias para su trabajo, pero que también tengan la seguridad laboral, ni tampoco las prestaciones que debieran tener. Este cargo de policía, concretamente hablando, es el cargo más peligroso en la actualidad. Ellos salen de sus casas y no saben si van a regresar. A ellos hay que estarlos apoyando, desde luego, con mejores prestaciones y con mejores salarios. Es por eso que nosotros nos vamos a preocupar por ese tema, vamos a apoyarlos en ese sentido, pero, desde luego, vamos a tener más elementos policíacos. Inclusive, vamos a retomar la policía canina, que, desafortunadamente, otras administraciones, pues ya la han dejado de paso. Y con esto también estaríamos dando una oportunidad a los animalitos que, desafortunadamente, abandonan en la calle o que son maltratados. Y con esto les vamos a dar una oportunidad más para que nos ayuden a cuidar el municipio. Y, desde luego, vamos a incrementar las cámaras de vigilancia en Ciudad Guzmán, no solamente estarán en la zona centro, sino también en los lugares donde la gente me ha pedido que haya para que ellos se sientan más seguros. Pero sí van a funcionar, porque las actuales, mínimo la mitad, no funcionan. Siempre que quieres revisar cámaras por algún incidente, casi nunca funcionan. Sí, desafortunadamente, cuando no hay atención en este tema, y no les interesa a los gobiernos, desde luego, la seguridad pública del municipio, pues esto es lo que sucede. No les dan mantenimiento adecuado a las cámaras de vigilancia, y estas poco a poco se van degradando, y es lo que queremos evitar. Nosotros queremos tener, desde luego, una plataforma de vigilancia que nos permita, no solamente vigilar a los ciudadanos, sino que también que nos puedan ayudar para determinar algún hecho de tránsito o alguna infracción al reglamento de buen gobierno. Hablo concretamente, por dar un ejemplo a los radioescuchas, a aquellas personas que a lo mejor tiran basura en la calle o tiran el agua de manera moderada. Para muchas cosas nos pueden servir las cámaras de vigilancia, no solamente para la seguridad pública. Pues agradecerles la atención, y sobre todo a ustedes y el espacio que nos escuchan, decirles que este 2 de junio, voten por lo bueno, lo malo la gente ya lo conoce, son estos gobiernos que no nos escuchan, que no nos atienden, inclusive gobiernos que ofenden a las personas y que las engañan. La gente está muy molesta el día de hoy con estos gobernantes, que piden el voto el día de hoy y jamás se vuelven a parar. Tengan la certeza y la seguridad que este gobierno municipal será un gobierno cercano a la gente, un gobierno que los escuche, pero que sobre todo haga las obras que ustedes merecen y necesitan. Es por eso que les pido que en esta próxima elección, este 2 de junio, voten por lo bueno. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal!